Señor, haznos fieles a ti. Primera lectura. Lectura del Libro de los Jueces En aquellos días, los hijos de Israel hicieron lo que es malo a los ojos del Señor, y dieron culto a los Baels, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, dioses de las naciones vecinas y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarté. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas en mano de los saqueadores que los agredieron, y los vendió a los enemigos de alrededor, de modo que ya no pudieron resistir entre ellos. Siempre que salía en la mano del Señor, estaba contra ellos para el mal, según lo había anunciado el Señor, y conforme lo había jurado. Llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor suscitó jueces, que los libraban de la mano de los saqueadores, pero ni a los jueces hacían caso, sino que se prostituían con otros dioses, dándoles culto. Se desviaron pronto de la senda por donde habían caminado sus padres, obedientes al mandato del Señor. No obraron como ellos. Cuando el Señor hacía surgir jueces, el Señor estaba con el juez, y, mientras vivía el juez, lo salvaba de sus enemigos, porque se compadecía de sus gemidos, provocados por quienes los rajaban y oprimían. Pero, en cuanto moría el juez, volvían a prevaricar más que sus padres, yendo tras otros dioses para servirles y postrarse ante ellos. No se apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado, emparentaron con los paganos, imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos, inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con sus maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Más ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas, pero él miró su angustia y escuchó sus gritos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó, Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue triste porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La liturgia de hoy nos ayuda a reconocer nuestra absoluta incapacidad para hacer el bien con nuestras propias fuerzas. En la primera lectura vemos como el pueblo de Israel, no obstante sus promesas de fidelidad a Dios, vuelve a adorar a los falsos dioses y hacer el mal. Ante su obstinación, Dios los abandona a sus propias fuerzas y ellos llegan a la desesperación. Dios se compadece de ellos y les envía a los jueces para que los orienten y protejan, pero ellos persisten en el mal. En el Evangelio vemos a un hombre que busca a Jesús con ardiente deseo de alcanzar la vida eterna. Él le pide que se desprenda de sus bienes y lo siga, pero el hombre, entristecido, no acepta la propuesta del Señor. Nadie puede ser bueno con sus propias fuerzas, necesitamos contar siempre con Dios. Celebramos el día de hoy a San Pío X. José Melchor Sarto nace en Riese, en la provincia de Treviso, el 5 de junio de 1835, en el seno de una familia pobre y numerosa. Le gustaba definirse como un pobre cura rural. Cuando alguno lo llamaba santo padre, él corregía diciendo, santo no, Sarto. Estudió bajo el patrocinio de algunos sacerdotes y posteriormente del patriarca de Venecia, también originario de Riese, quien le ofrece un cupo gratuito en el seminario de Padua. A los 23 años, es ordenado sacerdote. Es capellán en Tómbolo, luego, párroco en Salsano, después trasladado a Treviso como canónigo canciller del episcopado y director espiritual del seminario. En 1884, León XIII lo nombra obispo de Mantua y diez años después, lo destina a la sede de Venecia, como patriarca. Aquí se dedica a la formación del clero, a la catequesis dirigida a todos, en especial a los niños, a la renovación de la liturgia y a la asistencia a los pobres. En agosto de 1903, es elegido papa, tomando el nombre de Pío X. En Roma, además de incrementar los nombres en las facultades pontificias existentes, funda el Pontificio Instituto Bíblico. Para la formación del pueblo, hace redactar el catecismo que lleva su nombre. Muere el 20 de agosto de 1914, como un espectador impotente del estallido de la Primera Guerra Mundial, después de un intento inútil de mediación para deshacer el conflicto. Oración Glorioso Papa de la Eucaristía, San Pío X, tú quisiste restaurar todas las cosas en Cristo. Obtén para mí un verdadero amor a Jesús, tanto que pueda vivir solo para Él. Ayúdame a adquirir un vivo fervor y una sincera voluntad para esforzarme por la santidad de vida y que pueda aprovecharme de las riquezas de la Sagrada Eucaristía en sacrificio y sacramento. Por tu amor a María, Madre y Reina de todos, inflama mi corazón con tierna devoción a ella. Bendito modelo del sacerdocio, obtén para nosotros santos y dedicados sacerdotes y aumenta las vocaciones a la vida religiosa. Disipa la confusión y el odio y la ansiedad e inclina nuestros corazones a la paz y concordia para que todas las naciones se pongan bajo el dulce reino de Cristo. Amén. Amén.